Ecuación de la recta. Todos los días he explicado lo mismo. Todos los días. Y ningún día nadie llega a su casa y se lo ha estudiado. Por eso no se sabe, el día antes del examen hay que volverlo a explicar y esperar que mañana se acuerde de algo, alguien, y lo ponga en el examen. Y a eso no hemos quedado. No, oye, me han explicado algo, me lo voy a estudiar, porque yo me lo tomo en serio. No, 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 no. ¿Qué me estás preguntando? ¿Cuál de estas dos hay que usar? No, que por ejemplo, para calcular, yo la M aquí, me he hecho menos 3, menos 3 y 4 menos 1. ¿En qué diferencia hay que son dos fórmulas? ¿Cuál? ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula? Sí. Sí. ¿Hay que hacer menos 3, pero menos 3? Sí. ¿Y cuál de las fórmulas? Sí. ¿Eso es para calcular la pendiente? Sí. ¿Esa fórmula qué? Para averiguar la recta ya está. La ecuación de la recta entera. Ah, pero te tienen que dar dos puntos ya surgidos. ¿Lo tienen que dar? No. ¿Cuál tenéis pausa? ¿Esta o esta? Te estamos esperando. Me pregunta que si yo tengo estos dos puntos. ¿Cuál hay que usar? Vamos a ver. ¿No hemos quedado que al final vamos a usar I, M, X más N o os voy a pedir esta? Os voy a pedir esta, ¿no? Esa, I, X más N igual a X. A ver. Que la hemos repasado a la otra. Bueno. Vamos a usar esta. Esta fórmula se llama la ecuación punto pendiente. ecuación punto pendiente de la recta. Porque para hacerla necesito un punto y la pendiente. Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, que la pendiente es 2 y el punto por el que pasa es 1, 4. Esto es M. Esto es X0 y esto es Y0. Y solo tengo que sustituir. Espérate. Venga. ¿Qué tenemos que hacer esto? ¿Queréis saber mañana? Gracias. Tú, tú, tú. ¿Cuánto da? Tú. Venga, ¿cuánto da? Dilo. ¿Lo puedes hacer, por favor? No, si lo sabes. Lo has hecho un montón de veces antes. ¿No lo has hecho? Sí. Venga, 2 por X. 2X menos 2 más... Y ahora de aquí, ¿qué puedo operar? ¿Y cuánto da? 2. 2. Lo que le he dicho a Antoñito. La puedes comprobar. ¿Cómo comprueba que este punto es de esta recta? Sustituye la X y te queda. 2 por 1 más 2. ¿Cuánto es 2 por 1 más 2? 2 más 2, 4. Entonces, ¿qué está bien? Porque cuando X vale 1 y vale 4. Esa es una manera. Esa es una manera. Cuando te dan la pendiente y un punto. Ahora la siguiente. La siguiente es... También se puede usar... Cuando te dan 2 puntos. ¿Qué? ¿Y lo que lo utiliza para saber la ecuación de la recta... ¿Utilizar a la arriba, a la que te he dicho de la recta? ¿No se nota lo mismo? Y la mochila se nota muchísimo. Por ejemplo... ¿Cuál hacemos estos cuatro? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué tengo que hacer primero? Pasos. Primero tengo que hacer la pendiente. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? M igual... X sub 0. Pero... No vienes aquí hasta así. Vienes aquí a estudiar. Que no te voy a dejar hasta que no te lo sepas. Y apréndetelo. Que no te voy a dejar hasta que no te lo sepas. Y además te tiene que saber ejemplo. No te lo sabes. No, no. Se hace loco con los números no. O sea, eso no sirve de nada. ¿Cómo que se hace loco con los números? ¿Qué quiere decir? Es que... Ya, ya. Pero es que lo acabas de hacer mal. O sea, se hace loco con los números. Pero me acabas de decir los números que no son. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? ¿Cómo? Variación de Y partido variación de X. ¿Cómo me acuerdo yo de que Y arriba y X va abajo? Solo necesito un bit de información. Me acuerdo de que es al revés. La X va adelante, pues va abajo. Que es al revés de, como tú dirías, X y no. Y X. Y ahora, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Yo justo al revés de como digo, tío. No es tan difícil, macho. Yo digo aquí X y 0. Yo tengo que hacer al revés, macho, tío. No es tan difícil. Que pongo abajo. Y ahora, una vez que tengo la pendiente. Y el punto, ¿qué punto cojo de los dos? ¿Qué hago para sacarla? ¿Qué hago para sacarla? ¿Qué hago para sacarla? ¿Qué hago para sacarla? pongo bonito y todo lo demás que y esto uno puede tirar una hora para venderte tres líneas tío no te puedes tirar esos son tres líneas mira todo esto y todo esto y yo espabila sí sí ahora cómo se comprueba venga cómo se comprueba venga venga igual a dos por cuatro menos tres ocho menos tres cinco queda ese y ahora cinco lo ponen ahí ahora para comprobarla yo me hago una tabla y es dos equis menos tres y pongo la equis uno y la otra equis cuatro y ahora hago dos por uno menos tres cuánto es dos por cuatro menos tres está bien entonces con esto te asegura de que no vas a tener nada mal en el examen mañana en el examen tú haces esto y haces esto y dices lo he hecho bien punto yo te quito una cosa y